La presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, Terecita Marmolejo, declaró que ya se ha reunido con sus homólogos del PAN y el PRD, aunque siguen esperando el acuerdo oficial por parte de las dirigencias estatales de cada partido encaminado a la alianza. Actualmente estoy como presidenta del Comité Municipal y mi trabajo es fortalecer este gran comité, Caro. Sabemos que hay tiempos y formas y somos muy respetuosos de eso y lo que sí te puedo decir es que en Puerto Vallarta hay grandes mujeres y grandes hombres que traen una dinámica diferente y de cambio, pero mi tarea principal hoy por hoy es seguir fortaleciendo este partido, este partido que busca en su momento y según nuestras líneas, tanto estatales como federales, fortalecer una alianza en beneficio de la ciudadanía. Y eso lo que nos hace ser, es ser muy conscientes de que tenemos que ser muy comprometidos primeramente con esos objetivos e ideales en beneficio de la ciudadanía. Las formas, las situaciones llegarán en su momento. Lo que sí creo es que es momento de que hagamos del conocimiento de los ciudadanos de que las cosas pueden cambiar y para bien. Al preguntarle si ella buscaría el ser la candidata de una posible coalición, Marmolejo señaló que actualmente está enfocada como presidenta del comité y en el fortalecimiento del partido, aunque tampoco lo descartó. Sí, de hecho, platicamos en días pasados y estamos conscientes, los tres dirigentes del partido, de cada uno de nuestros partidos, de que tenemos que respetar las formas. Y justo respetándolas, estamos esperando la luz verde de nuestra dirigencia estatal, en este caso, para continuar o comenzar con estos trabajos de... va a ser de campo, es un trabajo de campo, vamos a tener mesas de trabajo con diferentes sectores de la sociedad y esperamos tener muy buenos resultados porque creo que Puerto Vallarta lo necesita. La primera reunión que sostuvo la empresaria sobre la alianza fue hace dos semanas con Ricardo Ezequiel Uribe, líder del PAN, y hace algunos días fue con Miguel Ángel Velázquez Ruiz, del PRD. Este viernes el PRI realizó un desayuno con mujeres en donde Marmolejo anunció que empezarían trabajos de integración con la sociedad para conformar grupos de apoyo para que Puerto Vallarta no tenga tres años más de estos cambios dolosos, comentó. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.